Hola, soy Pedro y en esta oportunidad Huele a transporte público El transporte público es el mejor amigo de todo el mundo Porque todos, todos en algún momento nos hemos montado en un transporte público Sea un autobús, sea un avión, sea un mototaxi, un borrotaxi, un bicitaxi Sea... sea lo que sea O hasta un burro que te ve que te has montado aunque sea alguna vez en un transporte público Oh, bueno, que seas rico de cuna y nunca te has montado en un transporte público Es la única opción El transporte público es tan familiar para nosotros que hasta conocemos sus olores ¿Ferdará mucho? Espero que no Sabemos que hay algunos olores que se sienten dentro del transporte Y otros olores que se sienten cuando salen Pero podemos reconocernos de inmediato Tendré que bañarme otra vez ¿No les ha pasado que alguna vez saluden a alguien y piensan... Jeje, sí, todo bien Este tipo huele a gasolina rechamente En el transporte público hay diferentes tipos de colectores Los colectores son esas personas que se acercan a tu puesto para pedirte el ticket de pasar Hay diferentes tipos de colectores Prácticamente la mayoría están más bravos que felices cuando van a hacer su trabajo ¡Venga, venga! ¿Qué es el cuento? ¡Venga, aproveche! De la esquina a la otra esquina De la esquina a la otra esquina El margilector Es ese colector que tú piensas que te va a robar Y acostumbra decir la típica frase Caminando pa' atrás, mi amor Caminando pa' atrás Venga, mamita ¿Qué hacéis puesto? ¿Qué hacéis puesto? Bueno, le agradezco a todos el tiempo que no tengo Pero el más temido de todos es el Policarector Y ese te empuja con su pequeña barriga Cada vez que pasan por los haciendas Por eso es que hoy propongo entre la comunidad de la Corte Suprema de YouTube Una ley anti-panza-lector Porque piénsenlo Sin estos colectores no pasarían cosas como esta Y tranquilo que siempre, pero siempre, en todo momento Habrá espacio para ti en el transporte público ¿Sí? ¿Cómo se peguen tanto? Venga, mamita ¿Qué hacéis puesto? No, no quiero que haya más nadie No, no, no ¿Dónde hagan mente gente? No, aquí no cae más nadie Caminando pa' atrás, mi amor Caminando pa' atrás Cuando vas a montarte en el transporte público Tienes que recordar siempre tener un poquito de dinero disponible Para las personas que se van a montar Y de una buena forma, muy especial Te van a pedir que le des dinero Bueno, yo no veo con ánima robar aquí a nadie O vengo hasta aquí porque no puedo conseguir el trabajo Y voy a seguir la cárcel más arrecha del mundo Yo no veo con ánima aquí robarle a nadie Ni quitarle nada a nadie Porque no quiero aplicarle afuera Pasar haciendo por asiento Pidiendo una colaboración Hacer un teléfono celular Android Smartphone Un smartphone Android Blackberry Iphone Igual que otro tipo de colaboración Que no quieran colaborar Bueno, tenemos que vernos como hacemos Porque hay que colaborar con el prójimo Que Dios los bendiga, los guarde y se los multiplique En esos momentos es que uno dice Padre, no creo que estás en el celo santificado Se da tu nombre Venga, nosotros te va a ir Una de las peores cosas que te puede pasar Viven tu transporte público Es quedarte dormido Si no quieres que vine en tu hermosa cala Procura no quedarte dormido Dentro de un transporte público Chapa ya Ya llegamos Porque hay que ver que la gente en el transporte público es inconsciente Porque nunca le quieren dar al puesto de la abuelita Ni a la mujer embarazada Ni al niñito Eso mira para todas partes como si no existiera Espera, que se monta una vieja Coño, coño, coño ¿Qué voy a hacer? No, no mire, no mire Ajá, hazte loco, hazte loco Ajá, se está camisilla ¿Qué está pasando? Ajá Bueno, hazte loco No, no, ¿cómo le vas a dar al puesto? No le puedo dar al puesto Yo estoy cansado Ojo, que le dé al puesto a otro No importa Comenta abajo lo peor O la más graciosa experiencia que has tenido en un transporte público Para quienes no conozcan a mi negra Aquí les dejo el video Hashtag Pedro Busca su negra Ay, Pedro, sí Sí, amor Algún día Algún día Y juntos busquemos mi negra bella y preciosa Compartan para que sus amigos puedan ver este video Y así yo pueda seguirte haciendo videos como este Pulguen arriba si alguna vez te monté un transporte público Y si no, también Recuerden suscribirse Hasta la próxima